El propósito primario de la sesión de hoy es por supuesto expresarles a nombre de toda la universidad nuestro más fraterno y caluroso saludo de bienvenida. Esperamos que en el transcurso de estos próximos cinco años ustedes consigan obtener todos los logros que se han propuesto y que construyan con nosotros un fraterno y un amable entorno y una gratitud y una compenetración con la universidad pedagógica. Yo decidí ser maestra porque es que pocas son las personas que tienen como la oportunidad de construir un futuro mejor. Creo que con la educación podemos cambiar la realidad del país, es una profesión de mucho valor y sacrificio y creo que las personas que se enfrentan a este reto tienen que superar ciertas circunstancias pero al mismo tiempo están ayudando a una sociedad en la que están creciendo. Porque me interesa que los estudiantes o las personas o los muchachos que estén a mi cargo el día que sea maestra tengan la posibilidad de abrirse caminos en el mundo a partir del lenguaje. Creo que es una alternativa, creo que es un proyecto de vida, creo que es una apuesta en escena que se debe dar frente a las problemáticas sociales que se vive en la escuela generando innovaciones, alternativas pedagógicas y pues que generen una construcción de un sujeto crítico, histórico y político. Por eso decidí ser docente. La Universidad Pedagógica Nacional la escogí justamente por ser la educadora de educadores y por la gran misión y visión que tiene. Es una universidad que está meramente enfatizada en la construcción de docentes con un sentido crítico, responsable, creadores de paz, de cultura de paz, con un compromiso social ante la construcción de un nuevo país, de un nuevo ciudadano. Este es un espacio y debe ser un espacio de vivencia profundamente espiritual y cultural. La cultura no está únicamente en el currículo, está en la predisposición personal para maravillarse frente al conocimiento, para compartir los logros más sublimes del espíritu humano. Gracias por ver el video.